La infraestructura educativa en algunas instituciones educativas de Cereté y Córdoba es deficiente y si se hace una radiografía del tema, la realidad es triste. Así lo indicó Víctor Ogaza, presidente de Ademacor Municipal Cereté. Bueno, el Cereté no es la excepción a nivel nacional. Hay una falta de Estado en las instituciones educativas. En el municipio de Cereté, que cuenta con 14 instituciones educativas y tres centros educativos, vemos que el Estado no llega. ¿Por qué? Porque hay problemas de infraestructura. ¿En qué sentido? En las aulas de clases. No cumplen con las medidas técnicas. ¿Por qué? Porque son construcciones muy viejas que no se les ha hecho inversión. En las unidades o baterías sanitarias también se ve que están en mal estado. No hay inversión para las unidades sanitarias. Para los espacios deportivos, para los laboratorios, para las salas de informática, no hay un restaurante escolar en las instituciones educativas. Y si los hay, los hay con las condiciones muy, pero muy debrolables. No se puede decir que vayamos a tener calidad con estas condiciones de infraestructura en las instituciones y centros educativos. La mayoría de los colegios de Córdoba necesitan muchas reformas e inversión económica, pues el Estado no invierte un solo peso en ellos y menos en las zonas rurales. Bueno, a nivel municipal, departamental, pues las zonas rurales son las que más están siendo afectadas. Sí, podemos contar las instituciones educativas Severá, Tres María de la Mareja Izquierda, los centros educativos La Coroza, Las Cañas, Centro Educativo San Antonio, Centro Educativo El Cedro. También tienen ausencia de Estado. También, por el otro lado, las instituciones Alfonso Spat, Cristóbal Colón de Campanito, también Germán Vargas Cantillo de Manguelito, tienen condiciones muy, pero muy pésimas. Poca inversión. También vemos los colegios de Julián Pinto Buendía, de Retiro de los Indios, de San José del Quemao, El Cañito, es aquí en zona urbana, perdón, y las condiciones de inversión son pírricas, son mínimas en condiciones de infraestructura, baterías sanitarias, restaurantes escolares y demás espacios que las instituciones necesitan. En la mayoría de colegios públicos de Córdoba, en las partes rurales, los baños no sirven. No hay ventiladores, ni sillas en buen estado, ni para estudiantes, ni mucho menos para los docentes.